Sfera Tour es la agencia de viajes por excelencia del Taekwondo ITF. Comunicate con nosotros vía WhatsApp y recibirás los mejores precios de mercado. 11 59 23 36 05 Les doy la bienvenida a una nueva emisión de nuestro programa Somos Taekwondo ITF en sus dos variantes, deportivo y tradicional, en donde encontraremos notas muy interesantes de las manos de los mejores exponentes de nuestra arte marcial a nivel nacional e internacional. Vamos ya con los avances del día. Aquí a pie de pantalla vas a encontrar nuestras redes sociales en donde podés comunicarte con nosotros y en caso de que te hayas perdido algún programa nuestro y quieras reverlo o quieras ver alguna nota en particular, te invito a que nos escribas y que puedas compartir con nosotras todo lo que tenga que ver con nuestro querido Taekwondo ITF. Seguimos ahora con el programa del día. La Sabonín Soledad Serrano ha sido distinguida como ciudadana ilustre por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndola como una deportista destacada y también por su larga trayectoria en las competencias a nivel internacional. Estamos aquí para cumplimentar aquello que esta legislatura votó el 8 de julio pasado, que fue una iniciativa del diputado de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Facundo del Gaiso, que es quien está presidiendo este acto y que dice lo siguiente, declara esa personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito del deporte, a Soledad Serrano por su exitosa trayectoria en Taekwondo. Así que un aplauso. La verdad que para mí es un enorme orgullo estar acá, dando esta distinción a Soledad, que es una deportista argentina mundialmente conocida en el ámbito de Taekwondo con medallas mundiales, pero me gustaría, aparte de sus logros y por lo que estamos acá reconociendo, es también ver la parte, la dimensión humana que tiene esto y la dimensión familiar de este esfuerzo y este sacrificio. Me parece que obviamente ya es una exitosa deportista argentina, en un país donde quizás a los deportistas y a los deportes amateurs todo le cuesta más que en otras partes del mundo, por eso que ella esté también en el Salón de la Fama de Taekwondo, que es algo que tiene un prestigio notable, porque detrás de todo esto hay enormes sacrificios, hay mucha zona de entrenamiento, hay mucho esfuerzo, mucha familia dejando tiempo, y me parece que esta dimensión tiene que ser distinguida. Y también ella es la primera mujer en tener una academia integral de artes marciales y sabiendo que el Taekwondo tiene unos valores trascendentes, más allá de la disciplina y de toda la parte deportiva. El Taekwondo tiene cinco principios básicos, que son la cortesía, la integridad, el autocontrol, el espíritu indomable, la verdad, la perseverancia. Y eso Soledad lo transmite también en los cientos de chicos que tiene a su cargo. O sea que me parece que esa dimensión también docente que tiene el Taekwondo en generar estos valores que van a hacer que estos chicos, aparte de generar un deporte que le va a hacer bien a su condición física y a su salud, le va a permitir también en su vida cotidiana llevar adelante estos valores que está nombrando. Yo lo expresé públicamente en las redes cuando Facundo me hizo la nominación. La verdad que el premio llegó en un momento muy especial y fue un empujón, un aliento, porque como dice Facundo, si bien el deporte en Argentina es muy difícil, uno sortearse los viajes, dar clases, vivir del deporte, llegó justo después de la pandemia, en la que yo estuve dos años tratando de mantener mis academias, y no solo eso, sino a los chicos, todo lo que les fuimos enseñando de perseverancia y de valores. Si antiguamente el desafío del deporte era sacar a los chicos de la calle, ahora sacarlos de las casas, porque con la virtualidad se volvió un montón atrás. Entonces, se trata de eso. Más allá de un deporte en sí, con las artes marciales enseñamos a perseverar, a cumplir objetivos, a esforzarnos, a trabajar duro por ello, y en este caso fue a montarnos a las circunstancias sin un entrenamiento previo. Nadie sabía lo que era una pandemia y fuimos aprendiendo y poniéndolo en práctica. Así que llegó en un momento de aliento y lo tomo como un premio al sacrificio. Quiero agradecer a todos, en especial a mi familia, a mi mamá que me enseñó de chica que nada es imposible, que podía, más allá del género, más allá de mi altura, a mi maestro que me ayudó a cumplir más de lo que yo quería, y a mi familia que me tolera hasta las 22 horas todos los días, con clases, con viajes, y bueno, y a todos los que están acá presentes. Muchas gracias. Sfera USA Consultora es una compañía pensada para brindar soluciones financieras. Consultá por préstamos personales con tarjetas de crédito. Contactanos vía WhatsApp, 11 59 23 36 05. Muy bien, vamos ahora a continuar con lo que tiene que ver con la nueva nota que tenemos hoy preparadas por ustedes. Los invito a compartirla conmigo. El sabonín Marcelo Chávez Masi nos cuenta la actualidad del taekwondo ITF en nuestro vecino país de Bolivia. Hola, ¿cómo están? Gracias por la entrevista, Anabel. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Marcelo Chávez Masi. Tengo el grado de Quinto Dan. Y quiero contarles un poquito acerca de mi trayectoria en el taekwondo. Ya son 30 años que voy practicando. Mis primeros pasos fueron en el karate, porque mi papá era el que me introdujo a las artes marciales. Luego vi que el taekwondo me llenaba mucho más. Y aparte que el taekwondo me ha abierto muchas puertas. Actualmente soy instructor de la Academia Nacional de Policías. Tengo la dicha y la fortuna de que mi esposa practica, tiene el grado de tercer dan. Hemos conformado lo que es nuestra Academia Boliviana de Taekwondo ITF Lobos, que se encuentra en la ciudad de La Paz, Bolivia. Tiene ya más de 17 años enseñando a niños, jóvenes y adultos. En la actualidad estamos retomando lo que es la normalidad, podríamos decir. Estamos con clases presenciales y también continuamos con la que es la clase virtual. Y bueno, me siento muy orgulloso que también mis dos hijos practican este bello arte. Bueno, en la actualidad abarcamos el 90% de los instructores en el país, como ser La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Pando. Continuamos en la línea del Grand Master Whaler. Seguimos apoyando, queremos hacer crecer el taekwondo en Bolivia. Comentarles que actualmente no tenemos un directorio, pero este domingo 3 de octubre tendremos elecciones democráticamente. Y ya se van a estar enterando. Quiero agradecer también todo el apoyo de nuestro actual presidente, el Grand Master Whaler, y la colaboración y el apoyo nuevamente del Master Leo Horos Dueck. Muchas gracias por la entrevista. Sfera Tour es la agencia de viajes por excelencia del Taekwondo ITF. Comunicate con nosotros vía WhatsApp y recibirás los mejores precios de mercado. 11 59 23 36 05. Aquí a pie de pantalla vas a encontrar nuestras redes sociales en donde podés comunicarte con nosotros. Y en caso de que te hayas perdido algún programa nuestro y quieras reverlo o quieras ver alguna nota en particular, te invito a que nos escribas y que puedas compartir con nosotras todo lo que tenga que ver con nuestro querido Taekwondo ITF. Seguimos ahora con el programa del día. Los invito a compartir una nota desde Brasil con el maestro Fabián Izquierdo, quien nos va a comentar cómo se llevó a cabo el programa de Taekwondo Kit durante la pandemia y también cuáles son sus planes a futuro. Hola a todos. Bueno, antes que nada, les quiero agradecer a Anabel Vicario, a Abusabum Anabel Vicario, a Abusabum Alejandro Tiratel, por la invitación a este programa. Como parte, como miembro del Comité para el Desarrollo Infantil, me gustaría hacer un pequeño balance respecto de estos casi dos años en que la pandemia de COVID nos obligó a replantearnos un montón de objetivos, maneras de trabajar, modos de pensar. Mudaron paradigmas, mudaron verdades absolutas y tuvimos que empezar de cero en un montón de aspectos. El año pasado empezamos a generar ideas, pero una cosa es decirlo y otra cosa es vivir en paralelo con lo que era el conocimiento de la crisis. Esa crisis de no poder dar aulas presenciales y tener que recluirnos en una casa que no estaba preparada para la práctica de Taekwondo, mucho menos de infantiles. Imagínense que cada posibilidad de entrenar era también una posibilidad de riesgo. Todo lo que se hizo el año pasado fue un replanteamiento de los materiales de estudio, de los programas de estudio y se empezaron a generar ideas para dar clases. Repito, en paralelo con el aprendizaje. Nosotros también tuvimos que acostumbrarnos a dar clases por un celular. En este mismo momento tengo que orientar mis ojos y decir dónde está la camarita para no errarla y que no aparezca como mirando a otro lado. Hicimos también un árbol de contenidos para un nuevo sitio web. Y este año comenzó con muchísima más fuerza, un poquito más preparado con esa mochila de conocimientos que ya teníamos respecto del año pasado. Preparamos dos cursos online, International Kids Course. Uno se dio en inglés, una tarea titánica y muy difícil, muy difícil. Es sinceramente un desafío muy grande el que tuvimos, sobre todo los que no hablábamos inglés o los que hablan inglés y no hablaban español. Pero bueno, creo que salieron aceptablemente bien, teniendo en cuenta ese contexto que no quiero dejar de mencionar. Y también avanzamos sobre la estandarización de las reglas para lo que se va a llamar Juegos de Habilidades Infantiles. Algo así como la antesala de los eventos de competencia tradicional. Esta pandemia de COVID yo creo que viene a hacernos aprender. Es lo que hemos intentado hacer. Encerrados mucho tiempo, hemos tenido muchas posibilidades de pensar y creo que en el comité lo hemos aprovechado. Sin ir más lejos, se han generado nuevas presentaciones con un contenido que hoy da para hacer un libro nuevo sobre temas, por ejemplo, que cuando lo cuente van a decir pero eso ya lo sé, claro, aprender a través del juego. El juego como herramienta educativa. Pero una cosa es tener a un niño en una clase dentro de un doyán o en una escuela. Y otra cosa es darle clase a través de un dispositivo sea televisor, computadora, tablet o celular en la casa de cada uno en donde no están preparadas las condiciones o están dadas las condiciones de seguridad sobre todo. Y la atención porque tiene un montón de distractores que están en su casa o han estado en su casa. Así que hemos generado bastante conocimiento y material para entregarle a los instructores como así también hemos avanzado precisamente por este tema un tópico que me parece sumamente importante y que hace años que lo vengo desarrollando en cursos, talleres cada oportunidad de seminario que tengo y que es la creatividad a la cual le agregamos la innovación innovación que es llevar a la práctica la puesta en práctica de una idea útil que la pandemia nos obligó a hacerlo en tiempo récord Bueno, de eso hemos avanzado muchísimo en el comité ya les digo falta una edición pero creo que hay material suficiente para un nuevo libro para este ITF. También hace unos seis años que venimos trabajando con o relacionándonos o basándonos en todos los descubrimientos y las luces que están echando las neurociencias sobre todo las relacionadas a la educación a la neuromotricidad al aprendizaje y hemos desarrollado material sobre cómo aprende el cerebro parecerá así muy general pero lo hemos bajado a las clases de taekwondo lo hemos bajado a las clases de taekwondo en general y a las clases virtuales e híbridas en particular cuando me refiero de híbrida es a esa mezcla entre una clase presencial física y una presencial digital pero las dos son presenciales en relación a la perspectiva que hay para el 2022 bueno, yo creo que como ha cambiado un poco el panorama debido al alto porcentaje de vacunación en la mayoría de los países del mundo hay como una luz de reactivación en todo lo que refiere a encuentros presenciales físicos así que nos estamos preparando para eso con un bagaje de nuevos conocimientos como ya mencioné de nuevas herramientas de nuevas actividades para compartir y hay una cosa que venimos trabajando hace un tiempo también y que se ha dado como experiencia piloto en Argentina que está, digamos, apoyado por la FETRA en Argentina pero que alcanzó a participantes de varios países del mundo es una diplomatura en la enseñanza de taekwondo infantil que se hizo a través de un instituto universitario llamado INCA es una experiencia piloto, digamos pero que salió bastante bien en relación a todo lo que hemos tenido como contexto, llámese pandemia llámese pérdidas de trabajo llámese dificultades de todo tipo para la conectividad, etcétera, etcétera se hizo enteramente digital fueron siete meses con siete módulos completamente diferentes entre sí pero complementarios que hacen a la seguridad a la didáctica, pedagogía infantil psicología infantil y obviamente tres módulos específicos de taekwondo kids esa experiencia piloto nos hizo abrir un nuevo panorama que representa la jerarquización de lo que es nuestra carrera y de lo que es nuestra profesión y nuestra especialidad como profesores infantiles pretendemos afianzar esa idea mejorar el producto mejorar las plataformas ya con todo este conocimiento que hemos tenido durante este año y si Dios quiere el año que viene durante 2022 vamos a tener una nueva oportunidad para la cual van a ser debidamente informados también con la vuelta de los eventos presenciales vamos a tener la posibilidad de experimentar nuevos y más conocimientos muchísimas gracias de nuevo desde Brasil un fuerte fuerte abrazo a toda Argentina compañeros, amigos, colegas Taekwondo hoy tengo el placer de poder presentarles una nota con el sabonín Fernando Tapia hijo de un gran y reconocido instructor de la zona el sabonín Fernando Omar Tapia la verdad que para mí es un placer y un honor hoy poder tenerlo aquí ya que pasé toda mi infancia y mi niñez dentro del Taekwondo con su papá la verdad que nos criamos juntos desarrollamos el amor por el Taekwondo desde muy chiquito compartimos muchísimas experiencias y fue una de las personas que llevó el Taekwondo santacruceño a todos los lugares del mundo participando en mundiales y también representando a la República Argentina Fernando para mí es un honor hoy poder tener aquí en esta realmente entrevista porque tiene un sentido también de emoción para mí quiero que me cuentes un poquito qué es lo que estás haciendo hoy cuáles son tus planes a futuro sé también que hace poco te designaron coach de la selección santacruceña y quería que me cuentes un poquito cómo vas con esa experiencia bien la verdad que bueno contento por la noticia este creo que este es el estamos cosechando lo que sembró como decías mi viejo hace 39 años que de los 11 años que empezó Taekwondo esa pasión que nos transmitió y nos dejó a muchísimas personas hoy toma su fruto y bueno hay que aprovecharlo al máximo como decías hoy me nombraron entrenador de la selección de Santa Cruz y antes en Santa Cruz no lo conocía nadie y hoy va a tener su cuerpo técnico va a tener su seleccionado que vamos a tratar de que todo Santa Cruz no solamente Calita Olivia sea parte que esté chicos de todos lados que tengan la experiencia de ir a competir un campeonato argentino donde van a haber más selecciones donde va a haber un montón de gente con tremendo nivel competitivo muchísimos mundialistas entonces va a ser un honor ir a representar a Santa Cruz por supuesto aparte como dijimos recién somos muy pocos los que estamos en Santa Cruz los instructores que formamos parte de la provincia de Santa Cruz creo que es el momento de poder unir fuerzas para sacar al Taekwondo Santa Cruceño adelante y que realmente tengan exponentes a nivel nacional y también por supuesto en algún momento a nivel internacional el sábado pasado tengo entendido que se llevó a cabo la primera preselección ¿verdad? así es el sábado fue a las 10 de la mañana empezamos con lo que es formas en el Gymnasium Tap Fitness empezamos a las 10 de la mañana ahí con la parte de formas nos acompañaban en la parte de formas Orlando Velásquez bueno estuvimos ahí con los juveniles después varones mujeres después adultos y después fue el área de lucha así que ahí dimos el primer paso pero bueno nos quedamos digamos que muy decididos mucho muy buen nivel igual ahí en Santa Cruz este así que decidimos dar una segunda opción no solamente para los que fueron sino también para los que no tuvieron la oportunidad porque bueno fue algo muy reciente muy rápido entonces le damos la oportunidad para que el 2 de octubre se vuelvan a presentar y bueno ahí vamos a terminar de conformar el equipo estuvieron presentes varias localidades y también me encantaría que le cuentes a las personas qué cantidad de chicos de adultos y demás se presentaron a la preselección estuvieron chicos de Perito Moreno de Las Heras de Pico Truncado de acá de Calito Olivia de Puerto Deseado este y también gente de Río Turbio y de Gallegos y para esta otra oportunidad se va a presentar un poco más de gente de Río Turbio y de y del Calafate qué importante realmente el apoyo que has tenido de parte de todos los instructores de la provincia creo que esta es la forma de empezar a trabajar en equipo empezar a trabajar fuerte para poder posicionar lo que es el taekwondo santacruceño me parece realmente muy importante empezar a trabajar en esto como siempre digo todos los que formamos parte del taekwondo santacruceño en nuestras diferentes áreas nos tenemos que unir para poder realmente sacar el taekwondo santacruceño con con lo mejor que tenemos me parece muy muy importante también hace poco te uniste a FETRA verdad también tengo entendido que te has comunicado con el gran maestro Marano así que bueno quiero que me cuentes también un poquito esa experiencia así es no fue para nada fácil digamos que mi mi carrera fue mucho más de competidor esto es algo totalmente nuevo pero bueno uno creo que tiene que ser bien serio y planificar el futuro para las generaciones que vienen y creo que vamos a hacer un excelente trabajo acá sigue charlado con el maestro Marano nos ha dejado un montón de tranquilidad así que vamos a trabajar y como decías hay que hacer que el sur sea uno solo y unirnos y hacer fuerza a nivel nacional y después trabajar muy duro para hacerlo a nivel internacional que no aspiro a menos que eso me parece maravilloso sabes que dentro de lo que es la localidad el grupo vicario está apoyando cada uno de los emprendimientos que tengan los instructores de Caleta Olivia con el mismo fin que es que nuestro taekwondo santacruceño esté representado de la mejor manera posible a nivel nacional y también a nivel internacional fue un placer para mí poder tenerte hoy acá te deseo la mejor de las suertes en esta etapa nueva que te toca vivir sé que estás tomando la responsabilidad de llevar a flote tu escuela te deseo la mejor de las suertes y desde ya sabes que podés contar con todos los instructores de la Patagonia para que te vaya excelente a vos y a todos tus alumnos muchas gracias no muchísimas gracias a ustedes por la nota y bueno seguiremos en contacto con la nota que te vaya en contacto con la nota de la nota